¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a CNN Prime. Emisario de Corpesca, asesor de Corpesca, empleado de Corpesca. En eso se convirtió, según los creyentes, el senador de la República, Jaime Orpiz. Hoy, en la formalización de Orpiz, los fiscales Arias y Chong le imputaron delitos tributarios, fraude al fisco y cohecho, por lo que pedirán que quede en la cárcel mientras se investiga. La Fiscalía afirmó que Orpiz votó y habló a favor de la pesquera. Recibió material de parte de la empresa para legislar y reportó cada una de sus gestiones. Es más, la fiscal Chong dio a conocer un manual de cinco puntos que Corpesca le entregó para votar la ley de pesca y que el senador, según la Fiscalía, siguió al pie de la letra durante la votación. A cambio, entre 2009 y 2013 recibió dinero. Lo usó para pagar contribuciones de su casa, tarjeta de crédito, cuota del Club de Yates, personal de Fundación Esperanza y no solo deudas de campaña, como él había asegurado. Todo esto ocurrió, según el Ministerio Público, durante el trámite de más de una normativa y no solo con la famosa ley de pesca o más conocida como Ley Longueira. Una legislación clave para regular un recurso estratégico para Chile y que terminó regalándose por parte del Estado a la empresa del Grupo Angelini y otras compañías con cuotas estimadas en 743 millones de dólares al año. Fundamental fue entonces también el gerente, el entonces gerente de Corpesca, Francisco Mujica, también formalizado y que habría pagado además a la ex diputada Marta Isassi. No se trata aquí de quitar gravedad a lo hecho por la empresa, pero el reproche ético a los funcionarios públicos e incluso legal es aún mayor. Porque ellos debieran estar al servicio de todos los chilenos y no de sus intereses particulares y menos del de un caballero muy poderoso, Don Dinero. Hoy en CNN.